El asesinato de 15 hombres en Aquila está relacionado a un ajuste entre miembros de una misma célula delictiva, aseguró el Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, quien indicó las víctimas pertenecían al grupo liderado por el TENA. A el TENA las autoridades lo identifican como un objetivo prioritario a detener, quien opera en la costa Michoacana. Y todo parece indicar que eso generó que los privaran. De los 15 oxisos, al menos 10 ya han sido identificados si se trata de hombres jóvenes de entre 18 y 25 años, quienes provienen de familias disfuncionales. La mayoría son jóvenes, jóvenes entre 18 y 24 años de edad, integrantes de familias disfuncionales. Esa es la particularidad. La investigación está abierta y a la espera de identificar al resto de las víctimas, aunque ya se cuenta con algunos detalles sobre la forma en cómo fueron privados de la vida, aseguró el Procurador de Justicia. Se están recabando los resultados de las necropsias, se tiene ya identificado la forma en cómo fueron privados, se están procesando algunas huellas que se encontraron en el lugar para identificar alguna que no corresponda a las víctimas y poder empezar a definir a los responsables del caso. Los 15 cuerpos fueron localizados el pasado viernes 23 de marzo en el municipio de Aquila, en la costa michoacana, en la caja de una camioneta en la cual dejaron escritos mensajes en la carrocería. Con imágenes de Ricardo Zarco, Xochitl Navacruz, Notivideo.